Lo más lindo del mar es cuando por completo lo moja la hermosura de tu pelo Lo gracioso del sol es cuando no ve nada, le encandila a los ojos la luz de tu mirada Lo lindo de la noche y las estrellas es que tu rostro habita en todas ellas Lo lindo de mi vida es el saber Que la gobierna tu ser Que la gobierna tu ser Que la gobierna tu ser Lo lindo de tocarte es que me mata No me das tiempo ni de entrar en coma Lo más lindo del viento es cuando trata De ir de la mano junto con tu aroma Pero eres para mí como la luna Que podría contemplarte hasta ser viejo Radiante y más hermosa que ninguna Pero siempre tan lejos 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 Pero siempre tan lejos